Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de su Estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución de esta judicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del tema. Gracias. Gracias.